En este vídeo te voy a mostrar cómo utilizar JWT con Spring Boot y Spring Security para tener como resultado esta prueba en el cual podemos crear un usuario y nos devolverá lo que son su Access Token y Refresh Token que lo podemos utilizar para acceder a recursos como por ejemplo puede ser obtener todos los usuarios que puedan utilizarlo con la cabecera Authorization y en este caso nos devolverá a todos los usuarios. Pero antes de empezar de todo a explicarlo vamos a aclarar ¿qué es JWT? JWT no es más ni menos que JSON Web Token. Con JSON Web Token lo que hacemos es asegurar los recursos de nuestro servidor gracias a lo que es una clave codificada. Pero esta clave como podemos ver aquí en la página web oficial de JWT que es JWT.io podemos ver que de la clave codificada podemos decodificarla sacar dos JSON. La primera que es los header o la cabecera que nos indica el tipo de token que es y el algoritmo que se ha utilizado para generar la clave. Y la segunda es los payload. El payload no es más ni menos que la clave contiene la información referente al usuario que está haciendo la petición. Y en este caso tenemos el subject que se ha llenado más ni menos el identificador de quién viene el token que en este caso es un número un nombre que es básicamente un tipo de dato que hemos indicado también que se almacene en esta clave y el iata que es cuando fue creado esta clave que está representado en miles de segundos. Una vez sabiendo lo que es un JWT podemos empezar con la implementación de Spring Boot. Para la implementación de Spring Boot he creado diferentes clases para así tener que ahorrarme un poco lo que es explicarlo todo el proceso que es implementar JWT. Para aquí primero lo que vamos a hacer es explicar lo que necesitamos para implementar JWT. Para empezar estamos utilizando una base de datos en Postgres de forma local, es decir en un Docker que básicamente es una base de datos JWT Spring con el usuario y la contraseña Postgres. Además, bueno, pues le he creado que cada vez que paremos el servidor se eliminen todas las tablas y cuando se cree el servidor se cree todas las tablas. Pero lo más importante de eso es que nuestra aplicación necesita también tener tres cosas principales. La primera es indicar que nosotros queremos y necesitamos una llave secreta. Que una llave secreta no más ni menos que una clave de números alfanuméricos una clave en string de alfanuméricos que sea lo más recomendado de 32 caracteres aunque cuanto más caracteres más fuerte va a ser nuestra clave generada por nuestro servidor esta clave tiene que ser secreta. Ten cuidado y no, nunca publiques esta clave en ningún lado. Así que cuando quieras hacer un commit y hacer un push de tu repositorio esta clave no debería estar aquí y lo que yo te recomiendo es que utilices variables de entorno como puede ser gbt-secret-key. Pero recuerda que en ningún momento pero recuerda que en ningún momento deberemos de hacer esa clave pública porque si la hacemos pública será comprometida la seguridad de nuestro proyecto. En este caso voy a dejar la clave aquí para que sea un ejemplo ya que este proyecto va a ser de otro tipo de ejemplo y no va a ser utilizado en ningún tipo de seguridad de producción. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es la expiration en milisegundos es decir, cuánto va a durar nuestra clave para que termine, para que se expire es decir, que no se vaya a poder utilizar nuestra clave. Aquí le hemos indicado que sea de un día es decir, nuestra clave una vez generada cuando el usuario se registre o incluso cuando se refresque va a ser de una duración máxima de un único día. Por tanto, después de un día esa clave tendremos que refrescarla o el usuario tendrá que volver a registrarse. Como están milisegundos podemos ponerle el tiempo que queramos es decir, cuanto más tiempo también lo hará que sea más insegura ya que otro usuario podría utilizar esta clave para acceder recursos de nuestra aplicación haciéndose pasar por el usuario que la ha creado. Y la tercera cosa es la expiración del toque de refresco. El token de refresco nos ayudará a cuando nuestra clave principal de acceso se expire podemos utilizar el token de refresco para obtener una clave nueva sin necesidad de registrarnos una vez más es decir, sin necesidad de tener que pasar de nuevo el nombre de usuario y la contraseña. Este tipo de datos es posible que puedas hacer público y lo puedas comitear en tu repositorio pero bueno, también es recomendable que si quieres aumentar la seguridad de tu servidor que sea una variable de entorno o en algún lugar en el cual sea privado. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es, por supuesto, tener las dependencias necesarias en tu repositorio de Spring para poder generar e implementar esta funcionalidad. Por supuesto, podemos tener el Spring Web y también necesitaremos Spring Data JPA con el cliente de Postgres que vamos a utilizar. Y por último, también necesitaremos tanto lo que es la dependencia de Spring Security, de Spring Boot también tenemos Lombok que si no sabes lo que es Lombok también te dejaré un vídeo que tienes aquí arriba en el vídeo y por último, una de las cosas bastante importantes es que necesitaremos una librería que nos genere esa clave para eso vamos a utilizar una librería de Java que se llama JSON Web Token JJWT API, y necesitaremos tanto su versión de API, MPL y su Jackson así que acuérdate de tener esas tres dependencias además de las dependencias de Spring Boot. Una vez tenidas las dependencias te quiero mostrar, antes de empezar con la implementación por supuesto, lo que vamos a tener que implementar. tendremos lo que es un controlador con lo que es Auth que normalmente son el estándar de utilizar los endpoints para JWT que es uno de Register que es básicamente cuando un usuario se quiere registrar en nuestra aplicación Login que es cuando un usuario, aunque ya se ha registrado quiere loggearse en nuestra aplicación Refresh que es básicamente cuando tenemos un Refresh Token y queremos obtener un Access Token nuevo. Como puedes ver tenemos también lo que es Register Request y Token Response Con Token Response lo único que vamos a devolver es el Access Token y el Refresh Token y lo devolvemos tanto cuando lo creemos cuando creamos un nuevo usuario cuando registramos un nuevo usuario cuando lo creamos un nuevo usuario y cuando refrescamos el token pero en cada una de ellas necesitamos cosas diferentes en Registrar un nuevo usuario tendremos que obtener los datos que queremos de ese nuevo usuario que puede ser el email el password ya que lo utilizaremos para registrarlo el nombre y cualquier otro tipo de dato que también necesitemos para crear un usuario y cuando queremos loggearlo simplemente necesitaremos el email y el password o cualquier tipo que es el nombre de usuario o lo que queramos y para lo que es refrescar el token simplemente necesitaremos el token que se ha generado anteriormente de Refresh Token que se suele utilizar para... se suele mandar a través de la cabecera que sea Authorization y por último para terminar con esta explicación antes de empezar la implementación también indicar qué es lo que tenemos en la base de datos en la base de datos vamos a tener dos tablas vamos a tener una tabla Tokens que tendrá un ID el token per se que hemos generado para el usuario registrado que puede ser múltiples usuarios pueden tener múltiples tokens ya que te puedes registrar ya que puede estar loggeado en diferentes clientes el tipo de token que es que va a ser un better pero si lo vemos aquí podemos indicar cualquier otro tipo de token que queramos y su estado actual que puede ser revocado o expirado y por supuesto lo que es las relaciones de tablas de usuario y la segunda tabla que tenemos es la de usuarios la de usuarios simplemente es el ID el nombre el email y la contraseña que la contraseña va a estar ni más ni menos que codificada en nuestra base de datos pero para ir paso a paso lo primero que vamos a implementar es el registro de un usuario para ello por supuesto una vez que tenemos lo que es la request o la petición de usuario donde tenemos los datos de los usuarios o del usuario vamos a guardarlo en la base de datos por tanto lo que haremos es transformar este register request a un usuario que es usuario de la base de datos como hemos visto antes en la tabla como tenemos longbook hemos utilizado la anotación builder para que nos genere un builder de la clase así que podemos utilizar builder que si no sabes lo que es el patrón de diseño de builder también tendrás aquí arriba en ese vídeo explicándolo por tanto también podemos construir ya directamente nuestro usuario pero claro necesitamos la información del usuario que es por ejemplo el nombre el email y por supuesto la contraseña pero si es un pequeño problema nosotros no queremos guardar lo que es la contraseña per se en la tabla de nuestra base de datos queremos encriptarla y esa encriptación guardarla en la base de datos así nadie tendrá acceso a lo que es a la contraseña directamente para ello tendremos que utilizar una clase de configuración que nos proporciona Spring en nuestra clase de configuración que tenemos de AppConfig podemos crear esa clase y crear un bin de la clase que nos proporciona Spring para codificar contraseñas básicamente lo que haremos es crear un nuevo método que nos devolverá en ese método passwordencoder y dentro de passwordencoder crearemos un nuevo objeto que se llamará bcrypt passwordencoder que es esta clase que utilizaremos en Spring para codificar contraseñas dentro de Spring una vez que ya tenemos el bin en nuestra clase de configuración podremos inyectar gracias a required arc constructor de Lombok y tendremos passwordencoder que podemos utilizar ahora para codificar nuestra contraseña pasándole como parámetro a lo que es nuestro el método de encode ahora sí podremos guardar nuestro usuario dentro de la base de datos que hemos creado por tanto ya hemos guardado nuestro usuario en la base de datos con su contraseña su nombre y su email pero claro ahora tendremos que generar un token para poder usarlo y acceder a los recursos para este usuario en concreto para ello tendremos que utilizar lo que es o lo que vamos a utilizar personalizado un servicio JWT en este servicio JWT vamos a implementar las diferentes funcionalidades la primera es la generar un token gracias a un usuario es decir vamos a generar un token para el usuario que hemos creado y además de utilizar para generar el token de acceso también lo utilizaremos para generar el token de refresco una vez que hemos generado tanto el token de refresco como el acceso podemos devolverlo y guardarlo podemos guardar esos tokens en la base de datos del usuario como tenemos lo que es nuestro tabla que tenemos aquí un método que básicamente lo único que hace es crear un token con el usuario en concreto que le hemos creado para el JWT es decir el token de acceso que hemos generado el tipo que es que es y que no está aspirado ni que está revocado y lo guardaremos en el repositorio de token y ahora lo que vamos a ver es cómo generar el token tanto de acceso como de refresco ya que lo vamos a utilizar en nuestro servicio JWT service para devolverlo a nuestro cliente y así que el usuario tenga la capacidad de acceder a recursos de nuestro servidor para generar nuestro token tendremos que utilizar las variables que hemos visto antes que hemos configurado en nuestro application IML o en application properties como tú prefieras que es el secret key el expiration y el refresh token expiration así que para ello utilizaremos la anotación value para obtener lo que es nuestras variables de nuestro archivo application IML y voy a utilizarlo dentro de nuestro servidor por lo tanto tenemos application security .jwd secret key que es básicamente application security jwd secret key y de la misma forma también con expiration que es con el jwd que es expiration y por último la última variable que es la de refresh expiration que es refresh token expiration como tenemos indicado en nuestra aplicación ahora sí como hemos visto antes tenemos dos métodos generate token y generate refresh token la diferencia entre generate token y generate generar el token de refresco es cuando construimos un token se le pasará el tiempo de expiración tanto de uno como de otro es decir se pasará para el de generar token el acceso el tiempo de expiración de jwd de acceso y para el otro será para el de expiración del token de refresco pero claro no tenemos que construir el token ¿y cómo construimos el token? si te acuerdas tenemos en el pon esas nuevas dependencias que son de jjwt que es tanto de api y mpl y jackson así que vamos a utilizarlo para generar estos tokens tenemos un método que se llama build token que recibe tanto el usuario como el tiempo de expiración para que genere estos tokens y es tan fácil como utilizar el builder que nos proporciona esta librería que es jwt builder y aquí empezaremos a darle los parámetros que queramos a nuestra clave que vamos a generar en este caso le podemos pasar un id aunque es de forma opcional los claims que es simplemente información adicional que queremos darle a nuestra clave a nuestro token que también es opcional aunque en este caso le vamos a pasar también lo que es el nombre del usuario el subject que es básicamente cómo será identificado en nuestra token al usuario que en este caso vamos a utilizar el email aunque también se puede utilizar el nickname o el nombre de usuario pero para hacerlo único prefiero utilizar el email que también es bastante utilizado en el día a día cuando se creó la clave que es simplemente los milliseconds actuales de nuestro servidor cuando va a expirar que es simplemente el parámetro que vamos a pasar ya sea tanto para el token de acceso como el token de refresco y por último tenemos que generar una clave privada con la clave que tenemos secreta que tenemos aquí para ello un método que nos devolverá un secret key que simplemente utilizaremos primero decodificaremos la clave que tenemos inicial en nuestra aplicación IML que es esta especialmente para transformarla a bytes y con ellos lo que haremos es utilizar un decodificador utilizaremos un método que nos proporciona esta librería que estamos utilizando que es para utilizar el algoritmo HMAC SHA que nos generará una clave secreta de cliente que es o sea nos generará una llave secreta gracias al algoritmo utilizado y con esto ya se lo podemos indicar a lo que es a nuestro builder que sabemos que es registrado con esta clave secreta y utilizaremos compact para generar nuestra clave que en este caso va a ser tanto para el acceso de token como en el refresco así que si ahora corremos nuestra aplicación vemos que correrá sin problemas y si vamos a nuestro cliente de peticiones de res y ahora una vez más aquí le indicamos lo que es por ejemplo nombre Paco y aquí va a ser por ejemplo pacogmail.com y la contraseña va a ser contra 123 y la enviamos ahora la petición nos está generando los ambos tokens si copiamos lo que es nuestro token y volvemos a la página web que hemos visto antes y lo pegamos vemos que exactamente nos está indicando el algoritmo que se ha utilizado que en este caso es HS384 y la información que hemos guardado en nuestro cliente que primero es el ID que hemos utilizado para este cliente el ID que hemos utilizado para que es el nombre del usuario que se está utilizando que es Paco el identificador de la clave del token que es paco.gmail.com cuando fue creado y cuando se va a expirar en milisegundos que como vemos cuando se creó es el 15 de septiembre y cuando se eliminará es el 16 de septiembre como hemos indicado de un único día si volvemos a lo que es nuestra base de datos tenemos aquí las dos tablas que si vemos la de usuarios vemos exactamente que tenemos un usuario creado con el email paco.gmail.com y el nombre Paco y su contraseña está como hemos indicado codificada y también tenemos tokens que los tokens vemos que es el token exactamente que se está utilizando para acceder a nuestro recurso que se puede utilizar para nuestro recurso el tipo es bearer a que usuario pertenece y el ID del token que estamos utilizando también podemos indicar aquí que si está revocado o está expirado así que por ahora todo perfecto para implementar el login lo primero que tenemos que hacer es para implementar el login lo primero que tendremos que hacer es pues verificar si ese usuario que nos está mandando su email y su contraseña coinciden para eso sprint también nos ayuda con clases que tiene internamente para esa clase tenemos una llamada authentication manager con authentication manager nos da y nos facilita algunas con authentication manager nos facilita un método que es básicamente authenticate con authenticate lo que hará es intentar autentificar un usuario pasada a una autentificación que en este caso va a ser usuario y contraseña por tanto podemos utilizar authenticate para enviar un nuevo usuario con contraseña que es ni más ni menos lo que hemos pasado por la petición de login que es el email y el password el único problema es que esto nos requiere también crear alguna configuración en nuestro application config que es lo que vimos antes con por ejemplo el password encoder para ello tenemos que indicar a sprint pues que es el usuario internamente o sea sprint tiene que saber qué usuario de qué forma va a verificar eso para eso vamos a utilizar lo que es creando un en bin que es user details service en user details service lo que hará sprint es básicamente de qué forma puede acceder a qué usuario es ese de qué forma puede ver si un usuario existe o no y esto es básicamente con un lambda ya que eso es una interfaz y podemos utilizar una interfaz con una única método por lo tanto podemos utilizar un lambda para decirle a sprint de qué forma él puede comprobar que ese usuario pues lo va a encontrar por ejemplo en nuestra base de datos dicho esto tenemos el repositorio de user y lo que hará es como hemos indicado aquí pone username pero estamos indicando en realidad para nosotros nuestro username en realidad es el email o sea tú puedes también utilizar el name si quieres pero en nuestro caso username en realidad es el email por eso tenemos find by email y una vez encontrado podemos crear y devolver que lo que necesita sprint es un usuario de tipo sprint por eso tenemos toda esta cadena para indicarle que el usuario no es el usuario de nuestra tabla que tenemos indicado aquí sino es la clase de sprint de user editor que contiene y construiremos un nuevo usuario para ese específicamente que le indicaremos por ejemplo el username que en nuestro caso es el email la contraseña que tenemos en nuestra base de datos y lo construiremos y una vez hecho esto aquí estamos implementando una forma para que sprint sepa oye y yo como sé de qué forma puedo obtener qué usuario está en la base de datos a través de un nombre de usuario que en nuestro caso es el email pues aquí pues digamos le implementamos oye mira sprint cuando lo necesites de alguna cosa que tengas por ahí de forma abstracta para nosotros esta va a ser la forma de encontrar a ese usuario y tenerlo en tu contexto pero claro para identificarlo aquí tenemos la contraseña pero tenemos que saber de qué forma puede desencriptar la contraseña sprint de qué forma puede manipular a ese usuario así que tendremos que también crear una forma en la cual sprint pueda saber de qué forma puede pues que la contraseña sea la correcta y el usuario sea la correcta para eso también devolveremos una authentication provider que al final es una forma para que sprint puedan que para procesar en las especificaciones de authentication es decir de qué forma cuando nosotros llamemos a authenticate que tenemos en aquí en authenticate en el servicio de login en el método de login nosotros tenemos que indicarle sprint que por ejemplo con un provider dado un tipo de cómo encontrar ese indicándole de qué forma puede buscar a un usuario y de qué forma puede de qué forma está encriptada nuestra contraseña porque sprint no sabe exactamente de qué forma está encriptada hasta que nos lo indiquemos de esta forma llamándole al método estamos indicando oye mira que esto está utilizando ese password encoder para desencriptar la contraseña y por tanto ya podremos enviar como valor de retorno nuestro authentication provider con este authentication provider sprint internamente y llamando a este método podrá identificar si un usuario es realmente el usuario que está en nuestra base de datos y además inyectarlo en el contexto de sprint pero ahora mismo no hace falta que no estemos en el contexto de sprint y también nos devolverá una clase que es de autentificación pero en nuestro caso con que verifique que la contraseña que enviamos y la contraseña que tenemos en la base de datos es suficiente con el usuario el email que hemos enviado también nos vale y ya lo que queda es básicamente pues generar de nuevo o sea encontramos al usuario exactamente que tenemos para el email y básicamente pues eso generamos un nuevo token de acceso generamos un nuevo token de refresco lo que vamos a hacer es quitarle el permiso a todos los tokens que tenía anteriormente aunque eso ya depende de qué tipo de lógica quieres hacer tú es decir que solamente un cliente pueda loggearse a nuestro servidor por tanto lo único que vamos a hacer es crear un único método que gracias al usuario el id de usuario y todos sus tokens que no estén revocados ni sean válidos pues le decriremos que están expirados y que están revocados y los guardaremos todos una vez hecho esto guardamos el token generado anteriormente de la misma forma que hicimos con registro con el registro y lo devolveremos a el usuario simple y llanamente y si ahora volvemos y volvemos a ejecutar nuestro proyecto y volvemos a nuestro cliente favorito si le damos a enviar para generar un login si en el primer caso nos equivocamos de contraseña por ejemplo y decimos contra12 que nuestra contraseña era contra123 y la enviamos como puedes ver pone forbidden ya que nuestra contraseña es incorrecta por tanto no nos va a dejar loggearnos pero si le ponemos la contraseña con el email que en este caso es el username que estamos utilizando en este caso email y enviamos el login lo confirma está todo correcto y por supuesto nos envía el nuevo token de acceso y el nuevo token de refresco y si volvemos lo que es a nuestra base de datos y vemos los tokens que hay ahora podemos ver que hay más de un token que es tanto lo loggeado y lo registrado que hemos intentado antes de alguno de ellos y vemos que todo está expirado y revocado excepto uno que es el que vemos con el que hemos nos hemos loggeado en la última fase y por último antes de dar paso a la implementación de cómo identificar si el usuario tiene acceso a recursos o no vamos a implementar para refrescar el token para refrescar el token lo primero que vamos a hacer es pues bueno verificar lo que es el token simplemente tendremos que mirar si el token que estamos mirando a través del header es realmente empieza por bearer o si no es nulo simple si no enviaremos un illegal argument exception ya que pues bueno los argumentos que se nos están enviando no son exactamente lo que estamos esperando ahora lo que haremos que tenemos nuestro token obtendremos solamente el token sin el better y lo que haremos es saber e indicar si este usuario es exactamente el mismo si este token contiene exactamente en este token el usuario nombre de usuario o lo que es en nuestro caso el email para eso tendremos en el jwt service por ejemplo extracción de username o extracción de email como prefiráis si vamos a implementar este método simplemente es como con la librería que estamos utilizando es el username con el token que utilizaremos jwt jwts parser .verifywithgettinginkey que ya lo utilizamos anteriormente construiremos y lo que haremos es básicamente una vez más parciar el token obtendremos el payload que el payload es básicamente la información que contiene el token de forma pública con el claims que es en la clase en la cual tenemos la información esa que es básicamente el payload y ahora obtendremos el subject así que si volvemos atrás vemos que ya con este método que vemos antes obtenemos lo que es el subject o lo que en su definición es el username pero en nuestro caso es el email si no es nulo si es nulo pues obviamente el token no está correcto entonces no podemos utilizarlo pero si no tendremos que verificar oye este token que me has enviado es exactamente el mismo o sea existe en la base de datos así que si existe en la base de datos tenemos que ahora que sí que existe en la base de datos validar que el token es válido o sea ya hemos verificado que el token existe en la base de datos el usuario existe en la base de datos gracias a ese email ese username o ese subject como quieras llamarlo ahora tenemos que enviar bueno y ese token para ese usuario es válido por lo tanto una vez más en el service podemos crear un método que es es el token válido es token valid con el usuario que exactamente este token es válido para ese usuario y simplemente pues extraemos el usuario que es básicamente el pues el método que hemos creado anteriormente verificamos que obviamente primero tanto el token que tiene que hemos extraído como el usuario que hemos extraído sean exactamente iguales o sea el email que del usuario que nos han pasado con el username o el email que tenemos dentro del token y además pues bueno que no está expirado el token ni nada de eso es decir que este token está ligado exactamente a su usuario y que no está ni expirado que básicamente para no estar expirado es extraeremos el como hemos hecho anteriormente en vez de payload get subject en vez de get subject extraeremos get expiration que es de la misma forma tendremos un expiration extract expiration que básicamente lo mismo que tenemos antes a través de un token que es con el claims parser verification con el sign in key build el claims el payload y ahora la diferencia es que obtendremos el expiration si vemos aquí es exactamente lo mismo que deberíamos de refactorizarlo pero en vez de llamar al get subject llamaremos a get inspiration y con ese is token inspired lo único que haremos es como nos devuelve un date es si es anterior es decir si está anterior a ahora mismo es decir si es anterior a ahora mismo pues estará expirado y no podrá usarse realmente y no tendrás acceso a refrescarlo por lo tanto tendrás que loggearte de nuevo así que una vez que hemos verificado que si está verificado o no pues enviaremos una excepción y ya básicamente volveremos a generar el token de acceso revocaremos todo el acceso anterior y guardaremos el token para ese usuario y nada más devolveremos el token como respuesta y listo así que si ahora lo que hacemos es correr nuestra aplicación y ahora con el refresh token que teníamos anteriormente del login lo copiamos ponemos refresh y pasamos como header en vez de un de header ponemos authentication authorization y ponemos beater y ponemos lo que es el token de refresco no hace falta poner un body así que ahora lo que haremos es enviar al ar y vemos que exactamente no crea un nuevo token de acceso con su refresco token de refresco que hemos utilizado bueno ya tenemos entonces lo que son los métodos principales para utilizar los token JWT pero claro esto no es todo lo que se necesita ya que tenemos que filtrar digamos con Spring Security que acceso le vamos a tener que dar tanto a un método o sea a un recurso como no por tanto tenemos que utilizar Spring Security para ello y hemos creado una clase configuración para configurar Spring Security que actualmente no tiene ningún tipo de implementación por tanto vamos a empezar a dar acceso o no dependiendo de si el usuario está identificado o no por tanto una vez que empezamos a crear acceso devolviendo Security Filter Chain aquí con HTTP podemos empezar a configurarlo lo primero que vamos a hacer es deshabilitar el CSRF y después ya vamos a empezar a decir bueno tenemos que darle permiso a todo el mundo que quiera utilizar los endpoints de Registered Login y Refresh porque claro no podemos limitarlo a la gente que quiera utilizar y loggearse y registrarse por tanto vamos con request request matcher a auth todo lo que empiece por auth será permitido y todo lo demás cualquier tipo de petición aparte tiene que estar autentificado que es por ejemplo para acceder al endpoint de usuarios para obtener todos los usuarios lo que le vamos a decir porque JWT es una sesión que no requiere ningún tipo de sesión es decir que no importa exactamente de qué parte o de qué forma no hay recrea una sesión como del usuario por tanto le vamos a indicar que la manera de manejar esta sesión va a ser stateless es decir sin ningún tipo de sesión sin ningún tipo de sesión HTTP ahora lo que vamos a indicar también es el ilendentication provider que lo creamos anteriormente si te acuerdas que es la forma en la cual le estamos indicando el sprint pues de qué forma puede encontrar al usuario y por supuesto de qué forma puede pues ver si ese usuario exactamente existe la contraseña que indica en la correcta y ahora aquí viene un poco el truco de que tenemos que verificar que el controlador está correcto por tanto la que estamos indicando con add filter before un filtro un filtro es básicamente un trigger o lo que es un disparador que cuando algo pasa pues que se ejecute un cierto una cierta clase que en este caso le vamos a indicar oye mira antes de cualquier otro tipo de para identificarlo vas a disparar si existe o sea para para antes de comprobar si el usuario está autentificado ya que con HTTP basic de otra forma yo quiero que bueno que utilices el filtro que te voy a crear que lo tengo indicado aquí que lo tengo inyectado y será básicamente un usuario y un password filtro de usuario y un password así que lo que vamos a hacer es indicarle e implementarle ese tipo de filtro esto es no más ni menos que una clase con el componente que extiende de once per request filter once per request filter significa cada vez que se hace una petición cada vez que se hace una petición se va a ejecutar este filtro que implementemos aquí que es exactamente lo que queremos es decir por cada petición que no esté en auth que tenemos aquí queremos obtener esa clave y autentificar dentro del contexto de Spring que ese usuario esté en el contexto de Spring y además que esa clave exista y es válida por lo tanto vamos a ver primero lo que vamos a hacer es que este filtro solamente se va a indicar para auth es decir para aquellos simplemente para auth básicamente si no contiene auth lo que haremos es filter chain que es esto que se indica como parámetro do filter es decir sigue al siguiente filtro diciéndole oye mira si contiene auth significa que que esto de filtro se tiene que pasar y sigue con el siguiente filtro o no se lo que harás después de de hacer esto por tanto ahora obtendremos primero lo que es el header el authentication con authentication header verificaremos si no es nulo no sé si es si es nulo y si no contiene vd filter pues obviamente esto no está bien y volveremos a decir mira esto no está bien pero por ahora tú sigue con lo tuyo o sea yo no voy a identificar al usuario al usuario lo vamos a autenticar al final del todo para decirle para inyectarlo dentro del contexto de sprint siempre y cuando el usuario no esté autentificado en el contexto de sprint con ese filtro no tendrá acceso a los recursos por tanto volveremos obtendremos lo que es el token c sin el verer y una vez más obtendremos el usuario con el método que obtenemos gracias a la librería de jwlt y obtendremos el usuario de ese token que nos han pasado si no es nulo y además no hay nadie autentificado actualmente pues bueno pues seguimos con otras cosas y no pasa nada ahora encontraremos para ese token el token en nuestra base de datos y miramos pues obviamente que no está expirado ni está revocado porque si está expirado o revocado pues seguiremos y no autentificaremos el usuario ya que no nos interesa y aquí lo siguiente utilizaremos user detail service que no sé si te acordarás también que user detail service es de api config que lo configuramos es esto de aquí es decir de qué forma nosotros vamos a obtener el usuario que le indicamos a Spring y con este le estamos inyectando y le estamos diciendo oye obténme el usuario gracias a este username que es el email que lo único que hará es irse a lo que es este bin que hemos creado para obtener al usuario y con ello básicamente obtendremos de este user details el usuario y el nombre de usuario y veremos si está vacío pues si está vacío y no existe un usuario en nuestra base de datos es que no tienes acceso no puedes entrar y seguiremos con otro filtro y ya por último veremos si el token es válido con el método que indicamos para saber si no se ha expirado y que exactamente el email exactamente el usuario que hemos indicado anteriormente y ya si que la requeremos por último por final que ya hemos verificado que la clave está correcta y que todo está correcto pues autentificaremos en el contexto de Spring al usuario que básicamente como hemos dicho anteriormente que es dando a un token user password notification token dándonos details que es con web authentication details sources build details y daremos lugar al siguiente filtro aquí simplemente lo que hacemos es pues inyectar el usuario que tenemos del token a pues a Spring o sea siendo sincero no es más ni menos que indicándole pues que es un tipo de usuario de usuario contraseña de un token y que va a ser pues utilizado de forma con pues detalles de web simplemente y por último pues ya le indicamos que se va a filtrar este usuario o sea que va a seguir con ese filtro que sigue con el siguiente filtro por tanto ya tenemos lo que es el filtro para asegurar que esta clave de este token vaya verificado y que sea correcto así que tenemos este filtro añadido y lo último el único endpoint que nos falta es el de logout con logout lo que queremos hacer es que cuando un usuario llame a logout pues que revoque el acceso que revoque el al token que revoque la clave y eso lo hacemos a través de Spring tenemos a logout método que aquí le indicaremos pues el endpoint que queremos que sea que en este caso va a ser aus logout y aquí pues bueno podremos darle a handler que en el handler básicamente lo que haremos es indicarle oye del request dame y obten lo que es el header authorization y cuando sea su textful pues nada siguiente pues limpia el cuando tú lo haces lo hayas deslogueado correctamente limpia el contexto de Spring y ya está por tanto para el logout simplemente crearemos un método en el cual dado el token pues simplemente lo ponga expirado y revocado y lo guarde en la base de datos así que ahora si lo que hacemos es volver a correr nuestro proyecto y queremos obtener una vez más los usuarios nos vamos a lo que es nuestro cliente y como ya tenemos un toque de acceso de anteriormente podemos copiarlo nos vamos al usuario que son los users y en authorization simplemente pegamos el token y enviamos como petición y aquí está tenemos a Paco que Paco fue el único usuario que hemos registrado y bueno nos ha devuelto ningún tipo de problemas si por ejemplo no enviamos el token y volvemos a hacer la petición como puedes ver nos da forbidden y si vemos al filtro y vamos a depurándolo si volvemos a enviar la petición primero entrará por aquí y lo que hará es buscar el filtro y como no tiene ningún tipo de authorization pues ya está se acabó ahí sigue con lo tuyo y como no está identificado nos da un forbidden pero si por ejemplo nos da y tenemos un token incorrecto y volvemos a enviar la petición pues básicamente seguirá y ahora tiene token pero como este token ahora es incorrecto aquí nos da un error ya que no puede extraer el usuario el nombre de usuario o el email exactamente nos da un forbidden y no podrá seguir con las peticiones y bueno eso es todo sobre lo que es JWT como implementarlo con Spring la verdad que es un vídeo un poco complicado si además no entiendes mucho lo que es JWT de muchas de seguridad y la verdad que es un vídeo un poco largo de seguir yo espero que igualmente sea entendible si no igualmente como siempre sabes que si tienes algún tipo de pregunta o comentario déjalo en la caja de comentarios que intentaré responderlo lo antes posible también lo que haré es dejar este proyecto en el repositorio para que tú lo puedas ir viendo de manera que estás viendo el vídeo pues poder verlo y seguirlo con el vídeo es decir que juntos tanto teniendo el repositorio y teniéndolo que lo puedes descargar en tu ordenador y así teniendo el vídeo puedas ir poco a poco pues depurando jugando con él y demás igualmente pues bueno espero que te haya gustado mucho el vídeo la verdad que es un poco más largo de lo que me gustaría pero bueno lo he intentado a cortar y explicar de la manera más precisa posible y espero que te haya gustado y nada espero verte en el próximo vídeo y nada hasta luego ¡Gracias!